hola y hoy vamos a hacer a s m r r porque es ya re separado tenemos papagai ah 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 ya vengo voy a tener mi coca hago ese ruidito para que se escuche voy a tener mi coca 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué ponía esa cara de la retorio? ¡No estoy llenando todo de grasa! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!